Quiero comentarte algo. Este tema está siendo bastante popular en todo internet. Por lo tanto, era evidente que la mayoría de los canales de horror lo abordáramos, pero eso no quiere decir que alguien le esté copiando a otra persona, para nada. Simplemente se trata de una tendencia, y así como algunas personas están dando su punto de vista, en este canal también haremos nuestra propia versión. Por lo tanto, te invito a que disfrutes de este video y también el de mis colegas otros canales que han subido su propia versión. Busquemos que la comunidad de horror de YouTube sea sana y nada tóxica. Te lo he dicho antes, las nuevas tecnologías han favorecido la exposición de los casos más increíbles y escalofriantes, pues casi cualquier persona cuenta con un teléfono celular para grabarlos y una cuenta en cualquier red social para darlos a conocer. Este es el caso de Mario Lara, un hombre que, tras inaugurar su propia tienda de artículos de fiestas, empezó a ser testigo de acontecimientos sumamente escalofriantes, hasta que, finalmente, logró captar la manifestación de una extraña criatura y compartió este así como muchos metrajes más a través de su perfil personal de Facebook. En este canal, te presenté un primer avance de su caso. Encontrarás el link en la descripción. Sin embargo, desde esa fecha, él continuó experimentando sucesos extraños hasta finales de noviembre. Y si bien no hubo más información en diciembre, la tarde de lunes 7, Mario publicó un video sumamente impactante con relación a la piñata de Moana. Y decidí aprovechar este clip para ponernos al corriente y abordar la nueva evidencia respecto a este caso. La última vez que abordamos este caso, nos quedamos en estos dos segmentos que Mario registró en su cámara de seguridad, a principios de noviembre. Pero créeme que, desde ese entonces, han ocurrido muchas cosas. El día 10 de noviembre, Mario escribió. El 30 de agosto, Moana era exhibida en la tienda para su venta. Todas se vendieron, pero esa piñata nunca se vendió. Hace días se la llevó un supuesto chamán para investigarla. Y desde ahí pasan cosas casi todos los días. Esta persona me eliminó del Facebook y no responde mis llamadas. Y quisiera que me regrese la piñata, porque antes de que se la llevara, los sucesos no eran tan agresivos. Su nombre es... Como podrás darte cuenta, la piñata había desaparecido. Y al parecer, desde que esto ocurrió, las manifestaciones paranormales aumentaron en la tienda. El día siguiente, compartió un directo diciendo los avances. No te lo mostraré completo, pues dura casi 17 minutos. Pero si gustas verlo sin cortes, encontrarás el link en la descripción. Acá es muy frecuente escuchar que hay como arrastres. Y bueno, pero pues ya prácticamente ya nadie se anima a venir para este lado. Allá atrás está la bodega. Allá atrás está la bodega y pues no, ya no me meto. De hecho, ya le pusimos esta cosa. Y allá atrás están unas tarimas para que pues ya esté como clausurado, ¿no? Pero, ¿ustedes no han escuchado cosas de que de aquí de un lado? No, pues es que nomás estamos en la junta y nos bajamos para acá. Porque aquí yo, por ejemplo, las de la vinatería sí me decía que antes los que estaban aquí, que les decían que sí se escuchaban cosas acá. Pero pues nosotros no sabíamos cómo lo rentamos aquí. Es lo que está, es lo que está claro, ¿no? Yo pensé que había sido como bien puesto como una foto y estoy bromeando. Ah, no, 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 ya sé. No, ya no sé qué hacer. Pero pues a ver qué pasa, ¿no? A ver, gracias. Órale, sale, cuídate. Las luces en la noche han habido ocasiones en que no encienden, pero pues, o sea, se va la luz en todo el local. Pero a un lado, yo les pregunto, a un lado hay una vinatería y hay más negocios, pero ahí me dicen que ahí no se va la luz, solo se va en mi local. Entonces, bueno, ese día que llegué, vine y no había luz. Entonces, este, pues vine y entré a esa bodega y de ahí fue donde, pues, este, en el video no se aprecia tan claro, pero, pero vi, pues, una cabeza que estaba así como, así agarrándose de la, de la pared. Estaba así como, como saliendo, así como saliendo y, pues estaba asomándose más o menos a esa altura. Yo corrí, corrí para acá y aquí creo que había un obstáculo y todavía yo sentí la necesidad de saber si de verdad estaba viendo algo o había alucinado algo. Entonces, volteé para acá para ver si había algo, pero no había nada. Muchas personas dicen que todo esto es fake y que todo, y que bueno, que quiero darle marketing a la tienda, la verdad es que no me interesa. No me interesa pasarles la dirección de la tienda a nadie. Yo no quiero que, que esto se vuelva a virar para que vengan a comprar. Eso, eso para mí no, no se me hace importante. Por eso no voy a, no voy a brindar la dirección de la tienda. Tampoco quiero ya que vengan más chamanes porque, bueno, eso me lleva al otro tema, el hecho de que la piñata se la llevó una persona, que se llamaba Alberto Figueroa, se llevó esta piñata y a partir de, bueno, se llevó la piñata y él nos dijo que nosotros teníamos que retirarnos de la tienda, salirnos y cerrar la cortina para que él en esta zona hiciera una limpia. Él hizo unos rituales aquí que yo no sé qué habrá hecho, que nos dijo que no podíamos, no podíamos estar presentes en el ritual. Bueno, y al finalizar el ritual, él me dijo que se tenía que haber llevado la piñata y se la llevó. De alguna manera yo me sentí mucho más aliviado de que se llevara esa piñata porque, porque pues ya, digo, yo pensé que había caído en buenas manos y que, y que al llevarse esta piñata, pues ya aquí nos, ya se iban a ir como que todos los, los problemas, ¿no? Que en realidad pues no eran ni siquiera problemas porque cuando estaba, antes de esa limpia y cuando estaba la piñata, pues solo se escuchaban cosas que se, que se arrastraban de repente y, y, y cosas que se, pues tal vez se caían, cosas leves, pero no, no pasaba de ahí. Sí, entonces, este, pues a partir de ese día, a partir de ese día, entonces, fue que, que se empezaron a, a notar más cosas. Bueno, entonces, aquí la cosa es de que sin piñata, ahora, sin piñata, yo no sé si en realidad la piñata tenga alguna relación con este problema, pero, eh, yo solo lo supongo, en realidad yo no estoy seguro que eso, que eso tenga alguna relación, o si haya sido la, la supuesta limpia que hizo esa persona, pero a partir de ese día, se suceden cosas más frecuentes, se caen más cosas, se arrastran más cosas, se escuchan más, más este, se escucha, me, me dicen, yo no lo he escuchado la verdad, pero me, los, los empleados me dicen, que de acá, de adentro, del fondo, o de esta zona, se escucha hacia allá, que les, que les hacen así, que les hacen así, como si, como si hicieran llamar su atención, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que eso no lo he escuchado, también creo que ellos pueden estar ya alucinando, por tanto, por tanto, cosas que se han dicho de este lugar, yo también ya me siento un poco trastornado, y a veces estoy trabajando, y, 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 y ya me siento a veces un poco trastornado, yo trabajo aquí, aquí tengo mi escritorio, esto se puede agravar, y yo no quisiera que se agrave al punto de que nosotros tengamos que abandonar esta tienda, porque me dicen también que la abandone, pero pues me ha costado bastante trabajo, este, me ha costado todos los ahorros de mi vida, y yo no quiero, la verdad, este, dejar esta tienda, como verán, es mucho mobiliario, y yo no tendría un lugar para meter toda esta tienda, no lo tengo, entonces no hay forma, o sea, no hay forma de que nosotros nos podamos ir de aquí. A través de este directo, Mario expresó que todo era real, que en ningún momento se trataba de una manera de publicitar su tienda, y esto adquiere más credibilidad al saber que él no comparte la dirección de su negocio, de hecho, desde que el caso se dio a conocer, sus ventas bajaron, pues la mayoría de la gente que lo visita son curiosos, que solo buscan conocer más del fenómeno, y no compran mucho. El día 12 de noviembre, Mario volvió a registrar algo extraño en sus cámaras de seguridad, y ese mismo día, subió un pequeño directo, anunciando la investigación que haría Oxlac Castro, colega y amigo de este canal. Él subió su propio aporte de este caso, también lo encontrarás en la descripción. Tres días después, Mario hizo esta publicación. Aparentemente, mandó hacer una piñata idéntica a la otra, con la esperanza de que los fenómenos paranormales disminuyeran, pero no fue así. Observa a continuación lo que sus cámaras registraron el día 16 de noviembre. El día 16 de noviembre, el día 16 de noviembre. ¿Qué o quién arrastró la piñata? Muchos se decantan por creer que fue la misma criatura que registró dos veces durante el mes de octubre. Esa misma noche, Mario hizo un directo para tratar de acorralar a esa entidad tras recibir la alerta de las cámaras. Dura 40 minutos, por lo que le haré algunos cortes. Ya sabes, si gustas ver el clip completo, encontrarás el link en la descripción. ¿Puedo pasar a la venta? ¿Deja que abramos la cortina? ¿Van a abrir ahora? Yo creo que vamos a abrir a mediodía, ahorita vamos a verlo. ¿Sí? ¿No? A ver, ahorita, déjame que abramos la cortina. ¿Cómo se prende el flash? No, ahí es así. ¿Cómo se prende el flash? ¡Ay, qué miedo! Cierrale bien. ¿Ya? ¿Está encerrado? A ver, ¿no ves nada? No, nada. Espérate. ¿No ves rastros? Abrimos primero la cortina. No, pues ya. Pues hay que ver. A ver, vamos a... Vamos a explorar. No está la... No está la piñata. ¡Ay! Estaba temblando. Pero ahora no estamos solos. Ahora sí estamos... Aquí. Estoy acompañado. Ahí había dejado la piñata. Efectivamente. Yo no creo que tienen mucho que ver. La verdad es que no sé si me anime. ¡Ay, no me asusten! ¿Pasá, amor? No me asusten. Sabe, pero echéme los. Ahí están las... Ahí está la mano. Esa es la mano de... ¡Ay! No, 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 no corre. No, no corran, no, 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 no. No corran, no corran. Sí, ya, ya, sí. No tengo que andar. ¡Ay, ya! Ya, ya. Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues ya voy a terminar la transmisión porque hoy mejor ya nos vamos a ir a nuestras casas, aprovechando que es festivo. Ahí se quedan los chavos. Vamos a terminar. Pues ya vieron aquí, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Ahhh! ¡Razos! ¡No le da miedo! Oh, que nunca le pregunte qué es lo que quieren, dice Verónica, pero pues me están diciendo que sí le pregunte O le pregunto o no le pregunto, no, ya me, es que eso es lo que pasa, que yo por eso ya ni he dado caso a nadie Porque me dicen una cosa y el otro me dicen otra, pues ya está bien claro, ay joder, ya está bien claro que allá atrás Que allá atrás es la bronca, ¿vale? Investiga el terreno, pues sí, 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 bueno a mí me han dicho muchas historias aquí los vecinos que sí Que cuando fue gimnasio, justamente ayer me estaban diciendo que cuando fue gimnasio Un men celoso mató a otro vato porque pensó que andaba con su novia, eso me lo platicaron ayer Me han dicho también que, que este, que también se incendió una vez este lugar Que era una tienda de balones y que se incendió y que se quedó un don adentro y que se murió y que se quemó y se murió el don Tras esto, Mario avisó que haría directos en su tienda para ver si podía registrar a la criatura en una buena calidad de imagen Pues esto es la gran falla y debilidad de las cámaras de seguridad Pero el día 19 de noviembre ocurrió algo espantoso Se le carif' también, que no se le usa reglos y todo aquí, por favor Ojo Sin embargo, lo más impactante estaba por ocurrir. El 30 de noviembre, Mario publicó esto. Hace rato, el chamán me mandó las coordenadas de donde dejó mi piñata. ¿Quién de mis amigos, que ande cerca de Tonalá, se anima a acompañarme? El chamán por fin le entregaría la piñata original de Moana, pero la situación aparentaba ser cuanto menos sospechosa. Así, Mario se enfrascó esa misma noche a ir por la piñata en una zona alejada de la ciudad. El chamán le había facilitado las coordenadas y, para su protección, él decidió transmitir en directo su recorrido. Como he dicho antes, para ver el clip original y sin cortes, busca en la descripción de este video. Hola, buenas noches a todos. Aquí me encuentro hoy manejando. Estoy acá por el rumbo de Tonalá. Me dirijo a un punto donde me dijeron que podía encontrar la piñata. El día de hoy, en la tarde, me llegó un mensaje de WhatsApp, donde asegura este muchacho que ya me va a entregar la piñata, pero que no me la puede dar en persona. Dijo que me la había dejado acá, en un punto. Me dijo que la iba a encontrar dentro de un carro. Entonces, estamos dándole para allá, pues. Me pasó unas coordenadas por el WhatsApp, unas coordenadas de GPS. Como pueden ver, está muy feo el camino. Aquí ya se está poniendo más feo. Muy solo. Pero de aquel lado, de aquel lado se ven un poco de luces. Entonces, yo espero que no esté así todo el camino. Bueno, vamos a ver ahorita. Quisiera venir hasta mañana, pero yo creo que si vengo hasta mañana, tal vez ya no encuentre nada. No voy a decir que se la vaya a encontrar alguien más. Ya sé que les había dicho que la iba a vender en $30 pesos, pero no. Creo que no, porque... Bueno, en primera manera nadie la compró rápido. Entonces, creo que ya no la vendo, porque sospecho que esa piñata me puede ayudar a que se calmen las cosas que pasan ahí en mi tienda. Y otra vez nadie me quiso acompañar a este punto. Y está bien gacho. Pero allá se ven luces, entonces yo me imagino que para allá este camino pues lleva a algún lado. Y a lo mejor hay civilización para allá, pero está muy difícil el paso. Híjole, de veras me hubiera regresado, porque... En reversa tampoco voy a poder, porque está de bajar. Sí, está muy complicado este camino. El camino, oscuro e incierto, era de muy difícil acceso. Pero probablemente nada de esto se comparaba con lo que Mario estaba a punto de experimentar. Él, bajó de su automóvil un momento. Aquí me marca... Y según eso que me mandaron, es este... Es un... Es un... Es un carro abandonado. Y un... ¡Quedo ir a bogos! Vamos ver, vamos a buscar. ¿Tocó? Vamos a cobrar para allá. Es un... Lo... ¿ affecting lo que tiene la cara de la cara de la cara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien solo aquí Ya se escucha agua ahí abajo Este... Ya estoy casi en la ubicación Pero me dijeron que había un carro abandonado Pero pues aquí yo no veo ni modo de que haya un carro abandonado Allá se escucha agua, no sé si se pueden escuchar ahí Ay güey, la tengo bien machin miedo De esta madre Este... No me voy, no me pierdo, no me pierdo porque sé que es para allá Ahí vamos Entonces... Esas madres se me pegan Ay güey Ya está bien gacho carnal Ay no mami, siento que tome Tome acerca, madre peda Ay... 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 Está bien empilado Está bien empilado Ah... Ah... Ay... 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 por fin Mario recuperó la piñata de Moana aquella que inició todo esto pero desconocía que no había acabado y que estaba por escuchar una nueva manifestación la cual sería capaz de helar la sangre del más valiente está bien desvalijado, no trae nada, es el puro cascarón, le voy a dar para atrás estoy más o menos lejos del periférico, más o menos acá a la altura de Matatlán ya traigo a la muñeca conmigo, si la encontré, ya vieron ahí en mi carro vamos a ver si las cosas se acomodan, vamos a ver si las cosas se acomodan un poco casi, está casi imposible de pasar no pasa nada, no pasa nada, tranquilo tranquilo, tranquilo 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 ven, tranquilo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¿De dónde provino ese escalofriante y desgarrador grito? Muchas personas aseguran que algo o alguien acompañaba a Mario detrás de su automóvil en todo momento durante la transmisión. Pero si esto era poco, tienes que ver su más reciente publicación, un video que hizo para un proveedor, pero por casualidad captó algo muy extraño en la piñata de Moana. De Picard De Chocolate de la Rosa De Bienchi Y... Necesitamos... ¡Ah! Bocadín Se falta bocadín Una caja de bocadín Ya no me quedan cuatro bocadín Y... Va a ser... Paleta... Paleta payaso Una caja de paleta payaso Y a Huevito Pinto Una de Huevito Pinto Pulparino Dots Ah... Este también Este es este barquillo vio con lavavisco Y... Ay, la mano ahí está ¿Qué ocurre? En la tienda de Mario ¿Qué tipo de criatura o entidad lo persigue Y cómo se vincula con la piñata de Moana Yo te pido que reflexiones estas preguntas Y te pongas por un momento en los zapatos de este hombre Te aseguro que el solo imaginar estar en su situación es suficiente Para experimentar el más profundo de los horrores Ya sabes, me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios Si este segmento fue de tu agrado Me ayudarías mucho dando like y compartiendo Muy buenos días, tardes o noches Sea cual sea la hora en la que hayas visto este video Muchas gracias por tu atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video